Buenos días gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la serie Las Nuevas Leyendas de Mono, temporada 1. La cual es una serie australiana que está basada en una serie japonesa antigua. Y bueno, la historia trata sobre una chica que vive en un mundo dominado por demonios y con los dioses que están prácticamente extintos. Y bueno, dicha chica vive con un erudito que muere por la culpa de un demonio y es por eso que ella decide despertar al Rey Mono, que es un dios muy poderoso, para poder derrotar a los demonios y salvar al mundo. Ay Dios, esa historia. Bueno, lo que me gustó de esta temporada fueron las escenas de acción las cuales estuvieron regulares la mayor parte del tiempo y en algunos casos estuvieron malas. Y bueno, aún así, dichas escenas de acción siguen siendo la mejor parte de esta serie para mí. También me gustó un poco más esta temporada a partir del episodio 5 hasta el episodio 9 los cuales son los episodios donde más sube el riesgo para los protagonistas y la seriedad para esta serie. Y todo va bien hasta el episodio 10 donde la cagan. Por último, me gustó el humor que tiene la serie ya que fue gracias al humor que pude soportar esta serie hasta el final. Y bueno, a mí lo que no me gustó de esta temporada fue la ejecución de esta ya que te das cuenta de lo poco que gastaron en ella y en general esta afecta a toda esta serie en varios niveles como por ejemplo los actores los cuales son malos los efectos especiales que lucen muy mal y son extremadamente falsos. Tampoco me gustó el final de temporada ya que me pareció que fue muy ridícula y sin ningún sentido la forma en la que vencen al malo de la temporada y bueno, si soy franco lo mismo le pasa a todo el episodio final el cual es una basofia peor que el principio de esta temporada y bueno, con eso lo digo todo, ¿no? Por esas razones yo le pongo en nota a esta temporada un 1.5 de 5 estrellas ya que llega a fallar en muchos niveles pero por lo menos es soportable de ver hasta el final yo se lo recomiendo a las personas que les guste las series de fantasía y las series que tienen el potencial de ser tan malas que son buenas y como esta y bueno, mi querida gente quisiera saber cuál es la serie mala que más les ha gustado ver hasta ahora por último denle like a mi reseña compartanla en sus redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics y bueno, eso sería todo por hoy hasta luego adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!